Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene? 10 de Julio Mártires en los días finales Texto bíblico El Señor Jesús dijo, ¿Os van a expulsar de las sinagogas? Sí, viene el tiempo cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan, capítulo 16, versículo 2 Cada individuo en nuestro mundo deberá alistarse bajo una de dos banderas. Los dos ejércitos estarán distintos y separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que serán convencidos de la verdad se pondrán de parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esté por producirse esta gran obra en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros, por levantarse en defensa de la verdad, serán mártires por el nombre de Cristo. Por el decreto que imponga la institución del papado, el domingo, en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos de Norteamérica se separará completamente de la justicia. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que esta nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. El clamor de los fieles y perseguidos asciende al cielo. Y como la sangre de Abel clamó desde la tierra, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde los sótanos de los conventos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Cuando fue abierto el quinto sello, Juan el Revelador vio en visión debajo del altar la compañía de los que habían sido masacrados por la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo Jesús. Después de esto, siguieron las escenas descritas en la Revelación capítulo 18, cuando los fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. Cristo restaurará la vida que ha sido quitada, porque Él es el que da vida. Él embellecerá a los justos con vida inmortal. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.